... Después de dos años a raíz de la pandemia, volvemos a realizar desde nuestra federación una nueva edición, la número 22 del Seminario para la Nueva Estrategia Sindical para el año 2023. Y con orgullo es la primera vez que sale a un sindicato del interior y bueno, ser sede en Soen Sunchal es una gran satisfacción. Estamos recibiendo a los compañeros de toda la provincia, 32 sindicatos, hoy se sumaron 3 más, 35. Y bueno, hemos tenido la presencia de un sinnúmero de personalidades que han pasado en la primera y segunda jornada, todavía nos resta esta tarde y mañana el cierre. Y bueno, debatiendo distintos temas del sector y también la nueva estrategia para seguir durante el año que viene, que sin duda va a ser un año difícil a raíz de la situación socioeconómica y la de los trabajadores en particular. Hablar de la estrategia de este año con el tema de paritaria, caja de jubilaciones, obra social del IAPOS. Sobre esos tres puntos hemos trabajado, hemos informado cuáles son las situaciones de cada uno. Nosotros también preparándonos para el 15 de diciembre que tenemos la cláusula de revisión de paritarias para ver cómo seguimos con el salario, después que hemos conseguido un 81% a diciembre, ver cómo seguimos. La inflación se habla de que va a ser más de un 90%, así que trabajando en eso también. Si bien nosotros lo que tratamos todos los años desde FESTRAM es armar estrategias sindicales donde todos los compañeros de los sindicatos de base aportan sus ideas, generamos propuestas y de ahí sale la estrategia para el año que viene. La verdad que la pandemia no nos había permitido durante dos años hacerlo y este seminario tiene un montón de cuestiones y principalmente es el retorno a todas las actividades que estábamos acostumbrados a hacer. Y en una casa de nuestros compañeros del sindicato de Sunchales, que para nosotros es un placer ver cómo este sindicato ha crecido en el último tiempo, bajo la conducción de Adrián, para nosotros tener ese tipo de dirigente nos enorgullece y tratamos de que esto se vea y se replique en todos los sindicatos de base que tenemos, así que por eso es nuestra presencia acá. Muy agradecido por estar en esta ciudad tan hermosa. La conocía, he estado en otros momentos, pero bueno, un lugar muy importante de la provincia. Gracias. 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 Gracias.